Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, de cuerda le puedo andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Cuando costa la sierra, de Michoacán a Colima Yo traigo entre Seca y Seca, de Guaque y Aguililla Ay, los gallos son fios y las muchachas molitas Mira, los gallos son fios y las muchachas Yo soy una buena oscuridad Ya te dice cualquier milca Además, ella que caiga Me irán mucho si hay albila Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Que ya les vinculan del saco Y me burran de la lista Y nomás vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas guindas Por unos dedos traidores Y me van calzando la paz Ando en mi vida borrada Y me falló allá por ese aguayo Yo soy tarasco efectivo Y no le estaré subado 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 Esta segunda edición del torneo Rey del Reparo Los amigos del Jaripeo Lo han organizado Y esperamos que el día de hoy Todos y cada uno de ustedes Aquí presentes Encuentren la alegría Que salieron a buscar Que en esta jugada En esta tarde de Jaripeo Se vayan sanos y salvos Y sobre todo contentos a casa Señor Dios Es verdad que mucho tiempo Te he olvidado Y que apenas He de acuerdo de rastar Es verdad también Señor Dios Que estoy emproblemado Y por eso en ti Me vengo a refugiar Señor Dios Tus hijos Los jinetes Aquí reunidos No te pedimos Favores especiales Ni mucho menos Que nos toque un toro Que no sea posible De montar Solamente te pedimos Que nos des fuerza Valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno De los jaripeos Donde agenciamos La vida Señor Dios Tú me diste vida Y yo elegí Ser un jinete Ganarme unas monedas Y divertir a mi público Por el cual Queremos pedirte Que de la misma forma Y manera Como nos has traído A esta plaza A ellos mismos Los lleves Sanos y salvos De regreso a casa Señor Dios Queremos pedirte Humildemente Que llegado el día Cuando nuestras piernas Con todo y espuelas Se aflojen Y nuestros brazos No soporten El chicoteo En situación Del último reparo La gente La música Y los ganaderos Cayen como hasta hoy Y tú que nos enviaste Acá Señor Dios Nos digas Jalen puertas Fuera capa Fuera gente Vengan los cabezales Caporales Mis valientes Tu monta Está en el triunfo Y tú estarás por siempre En la gloria Amén Y con el más fuerte De sus aplausos Señoras y señores Así comenzamos La segunda edición De este El rey de Trasado El rey de Trasado Suerte 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 El rey de Trasado 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 ¡Pero se merece el aplauso! Si solo ¡Vaya valentía de Ginés! ¡Vamos a ver Luis Amin! ¡Vamos a ver quién trae este torito! ¡Vamos a ver el torito, sí señor! ¡Vamos a ver el torito de arriba! ¡Ahí está el torito de Maramado! ¡Vamos a ver quién trae este torito de Pinto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mijo! ¡Me cuenta! ¡Ahí está el torito de Pinto! ¡A la última vuelta! ¡Muchas gracias, señora! ¡Víndense! ¡Échale a la muchachos! ¡Échale a la mano! ¡Vaya valentía, señoras! ¡Vaya valentía, señoras! ¡Qué barbaridad, mis amigos! ¡Acabamos de ver una monta! ¡Un poco dramática para el hombre! ¡Se encuentra bien joyas! ¡Vaya valentía, señoras! ¡Qué valentía de hombre, sí señor! ¡Cumpliendo la palabra! ¡Y echen el aplauso fuerte que soy de Bakersfield! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver este muchacho de Vegas! ¡Vaya valentía, siempre se ha puesto el porno! ¡Vaya valentía! ¡Y echen el aplauso fuerte que fue de Bakersfield! y dice el capeo que se le va a dar las paredes y se le va a dar las paredes y sigue Se le va a dar las paredes Ya te vas a dar las paredes Ya te vas a dar las paredes Maestro Pero a mí no sé a lo bueno contestó y ahí cambió su corrigido y ahí cambió su corrigido Ahí sigue la jugada Ahí sigue el reparo El Perigrín se juega El Perigrín parece que se va El Perigrín parece que se va Haga al sur a los muchachitos Una de las paredes, muchachos Según nada Hoy ocuparon la seguridad que no salen por las buenas Caracas El Perigrín parece que se quede en la pelea Regalen el aplauso Ojo Muchachos Ojo 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 Solamente aplausos Solamente aplausos Y no lo voy a repetir Solamente aplausos Los que quieran que el Pato Ortiz y Sufinante se quede en la pelea Regalen el aplauso Las ganas y la ilusión de llevarse un premio Así que muchachos Que se dejan la siguiente jugada Con ello la melodía que entregan en el repertorio Muchachos San Juan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo jala, lo oculta y pues bueno lo lastima y pues ya vimos lo que pasó así que señoras y señores no voy a hablar tanto porque ya mi paisano ya me anda gritando desde allá así que por aplausos estamos listos para calificar porque de aquí uno se va a la final los que quieran que Rancho la Concepción y su futuro en esta, aquí ya está en Colimí y aquí en la final de todos los que quieran escucha fuerte los que quieran que los que acaban de participar Rancho la bendición su toro el Batman, su pinete el Chocho de Jalisco se vayan a la pelea por los 15 mil le dengan el aplauso ya va el paisano de hablar muchachos tenemos un primer finalista Rancho Concepción se va a la final con su pinete en Colimí con toda la gente que presenta con toda la gente que está presente con toda la gente que está presente y dice más abajo Carlos Rodríguez es un hombre y así señores vamos a ver el fin de desarrollo de la quechuvada el muchacho valiente el cuerpo que se despira y así señores y en lo que grito y en lo que le dan que manera de partijar que es esto y así señores que se despierte los brazos ahí allí que se despierte Y ahora sí, muchachos, inmediatamente que se vean los colegales. Un pecado en frente, muchachos. Vamos, vamos, a Chacito. Y este es Chacito. Dejo a ver a Chacito. Póngaselo, póngaselo. Ya puedes, allá puedes, allá no hay gente más. Se puede caer a Chacito. Vamos, a Chacito. Allá tú, aciende el bicho andando. Y este es el de la gente, siguiente que está. Y dice, la pagocha, la pagocha, la pagocha. Se cuente a todos. No, 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 no. Se muere la pagocha. Se muere la pagocha. y ya les salió bastante bonito, y allá repara el botarista, la huelga huelga de ratones, el ratón bien sentado, el fronel demostrando que es de los buenos, demostrando que sabe hacer las cosas, programando la estructura, conca bien, conca el orden, el todo sigue reparando, que nadie se deja, y en su manito, con el hielo del hielo, con el hielo, el cuero, el vigo, el galacho, el hielo, el toro vuelve a jugar, vuelve a sacar de pavos, el muchacho les manda el saludo, y dice, ¡ahora de chico! y ya fuese, se está rodeando, ahora si se paró, cabezales, ya con eso, suficiente, abrátenlo, suficiente con ese ratón, sabe, que se tiene que, ¡ahora de chico! ¡ahora de chico! ¡allá está! ¿quieren que califiquemos, señores de los terroristas, y, Villa Atta, o lo dejamos pa' mañana, y les vuelvo a repetir, los quiero así, están viendo, de qué manera calificamos, que es bueno, para prevenir la diamétrica, porque este, esta no la libro, caramba, señoras y señores, los que están desparmando, en la pantalla, por favor, Botanilla está trabajando, pero los otros dos, no sé qué están haciendo, por favor, vamos a revivir la jugada, el que está allá arriba, este, el de Páscaro, hijo, triste, alegre, hazme el favor de, go down, por favor, por favor, hijo, por favor, te lo pido, vamos, revivimos la jugada, señoras y señores, ni en inglés, ni en español, no hacen caso, chicos, allá vivimos, revivimos la jugada, de Lunarcito, con la participación, de la ganadería, los terroristas, de Las Vegas, fíjense que lo aseguró, bien desde la salida, y posteriormente, estamos reviviendo, la jugada, del ratón de Jalisco, en este, los lomos de, este ejemplar, de Rancho Villa Alta, así jugó, de principio a fin, y pues bueno, ahora, a continuación, hijo, triste, hazme el favor, hijo, por favor, aplaudanle, para que se maquen, por favor, mi público, gracias, 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 solamente, cuando revivamos la jugada, hagan el favor, de mantener la, la pantalla limpia, si son canadables, si no van a deslocar, en la de mentar, la jefa, y todo lo demás, pero, nada, nada, ni que eso, dijo, dijo un camarada, ese chamaco, no tiene sentimientos, pues, señoras y señores, calificamos, pues, es el segundo bloque, y aquí, ustedes, nuevamente, solamente, con aplausos, los terroristas, su jinete, lunarcito, los que quieran, que se metan a la pelea, por los 15 mil, regálenle el aplauso, los que gusten, que Rancho Villa Alta, su jinete ratón, se metan a la pelea, por los 15, dálenle el aplauso, así está la jugada, no hay suerte, así es la cuestión, el cocoros jugaron bien, los muchachos hicieron su trabajo, el público ha decidido, ya estoy con el otro muchachos, muchachos, divinales, nos vamos a ir hasta los terrenos, de la calle difícil, pero por ahora, y solo por ahora, y jugamos a la emoción, el segundo y sonatomero, rey del deparo, los amigos del caliceo, fuerza en el final, el desobediente, y alguien en este lugar, ante el resto, dale, el primer dueño, el cuarto despacio, le da el mando fuerte, el muchacho, lo asegura, de que vale, muchachos, carajo, el resto, raro, allá lo llevan, lo punta, el desobediente, lo va a asegurar, el todo, goces a los deparos, agua, chavito, ¡Suscríbete! ¡Ayúdenle a Belardo! ¡Ayúdenle a Belardo! ¡Déjame levantar otro cabezal, chiquito! Si la forma está al final, ¡no es un perro! ¡Ayúdenle a Paquito, muchachos! ¡Ayúdenle a sostener la zona! ¡Ya se baja el desobediente! ¡En las oleras se va a seguir con él con la paqueta! ¡Aplausos! Tenemos un torneo muy lindo. Está dentro de la pelea porque ustedes lo decidieron. Están dentro de los 15.000 de Rancho Villa Alta. Los que gusten y quieran que se queden a pelear los 15.000 a la final, ¡regálenle el aplauso! ¡Rancho Villa Alta y su cliente, Ratón de Jalisco! Ya lo saben, son solamente aplausos. ¡Eso! Los que gusten, quieran y desean que... ¡Rancho Imperial, su jinete, el desobediente de Jalisco! ¡Elimine a Rancho Villa Alta! ¡Dálenle el aplauso! ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo, muchachos! ¡Es lo que escuché! ¡Es lo que escuché! ¡Es lo que escuché, verdad! ¡Sí! ¡Lo repetimos! ¡Lo repetimos! ¡Está claro! ¡Pasa Rancho Imperial! ¡Así lo decidió la mayoría! ¡Así lo decidió la mayoría! ¡Regálenles el aplauso, señores! ¡ay! ¡Un poquito de tensión! ¡La camioneta de 7 de AC�! ¡En 241 en figura! Está haciendo ahí el estrozo para la Saga. Atкладa 1,0 y 1... ...con cal удобσει para a la primaryidad. 9ve 2,0 поэтому... ...noise para probar... ...los existen que por 아니os accidentes. ¡Por favor busquen! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video